Desde el Distrito de los Colegios Comunitario Maricopa, estos son los eventos y actividades que tenemos planeados para ti y además ayudará a formar su vida. Este es el calendario de eventos de tu campus. Esto es In the District en Español. Hola y bienvenidos a In the District en Español. Los saluda Liliana Soto. Aprenda Español con nosotros. Today's Spanish phrase of the day is, encantado de conocerte, which means nice meeting you. Comenzamos con los eventos de esta semana. La importancia de promover la educación universitaria empieza a tempranedad. South Mountain Community College te invita a la conferencia Hermanas Latinas este 18 de abril de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. La conferencia está dirigida especialmente a todas las jóvenes latinas estudiando en preparatoria del noveno al doceavo grado. Cuenta con un propósito muy especial, como es el incrementar el número de mujeres estudiantes de colegio. Habrá diferentes actividades y la oportunidad de conocer y hablar con exitosas profesionales latinas y además de una rifa para ganar una laptop. Para más información visite southmountaincc.edu o llame al 602-243-8000. South Mountain Community College se encuentra en la calle 24, al norte de la baseline. Y también es importante implementar el arte y promover el talento de nuestros estudiantes. Scattsdale Community College te invita a su novena exhibición de lo mejor de sus artistas el 14 de abril hasta el 1 de mayo. El evento es gratis y abierto al público de lunes a sábado. Los horarios varían. Para más información visite scattsdeocc.edu. Scattsdale Community College se encuentra en Chaparral y el 101. Aprende inglés con Gateway Community College con clases gratis a inmigrantes refugiados. Las clases son para adultos y terminan el 15 de mayo, pero todavía se puede registrar. Las clases son de lunes a jueves con diferentes horarios para su comodidad. Para más información llame al 602-248-4400 extensión 116 o 602-268-8575. Gateway Community College se encuentra en la esquina noroeste de la 40 calle y la Washington. Y seguimos promoviendo arte, educación y sobre todo diversidad cultural. Phoenix College te invita a su festival de cine latino presentando Las Martas este 30 de abril a las 7 de la noche en el Dome Conference Room Osborne Site. La película refleja una de las más grandes celebraciones anuales del cumpleaños de George Washington en el pueblo fronterizo de Laredo, Texas. En esta celebración un grupo donde la mayoría son mujeres méxico-americanas son escogidas para debutar en un baile colonial. No te arrepentirás de observar cómo estas jovencitas lucen una carga dorada de tradición. Además tendrás la oportunidad de escuchar por la cineasta misma Cristina Ibarra después de la presentación. Para más información visite phoenixcollege.edu. Phoenix College Osborne Site se encuentra en la 11 avenida y La Flower. Esté preparado para una tarde al son de jazz. Chandler Gilbert Community College presenta CGCC Jazz Combo, Vocal Jazz y Big Band este lunes 14 de abril a las 7 de la noche. El evento será en el Centro de Artes Escénicas. Para más información llame al 480-732-7343. Además una novela llena de magia e intensidad poética se estará presentando en Chandler Gilbert Community College. La novela Cabán, El reclamo de los dioses por la autora Sonia Silva Rosas se presentará el 24 de abril a las 11.15 de la mañana. Cabán es una historia que raya en lo precedente y lo terrible en una civilización que se perdió el respeto a sí misma. Para más información visite cgc.maricopa.edu. La importancia de un buen currículum hace la diferencia para obtener ese empleo tan deseado. Glendale Community College te ayuda a preparar tu currículum gratis el 29 de abril a las 11.30 de la mañana. Para más información visite gccaz.edu o llame al 623-845-3064 o 623-845-3283. Y con esto me despido el día de hoy. But don't forget to use today's Spanish phrase of the day. Encantado de conocerte. Nice meeting you. Y no olvide buscar a In The District en español en las redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter y ahora en Instagram. Gracias por acompañarnos. Soy Liliana Soto y quédense en sintonía disfrutando de nuestra programación educacional y deportiva aquí en MCTV. Hasta la próxima. Si tienes un evento en tu campus que quisieras anunciar en MCTV, envía un correo electrónico a inthedistrict.sccmail.maricopa.edu. In The District es una producción de Maricopa Community Colleges Television. ¡Gracias! ¡Gracias!